Agustín Rossi dijo ayer que los militares lo queremos. Mentira, Rossi, no te queremos. Ninguno te quiere. Quizás algún que otro coronel de aviación de ejército que le gustaba arrodillarse. Cuando eras ministro de defensa te quedabas casi siempre a dormir en la quinta en Campo de Mayo con familiares, amigos, hacías fiestas con la plata de los impuestos, camareras, seguridad, choferes y como no te alcanzaba el otro día en vez de irte directamente a trabajar en auto te ibas al aeródromo donde te llevábamos hasta un helipuerto en helicóptero y de ahí te ibas en auto a tu oficina. Un par de veces te llevé yo. Llevabas a tus hijos y a tus amigos a dar vueltitas en helicóptero. Dos mil quinientos dólares la hora salía. Tu caprichito. Sos exactamente igual que Insaurralde, que Massa, que Cristina, que todos los delincuentes que fundieron y se robaron el país. Espero que la gente realmente esta vez se dé cuenta. Rossi, soy el capitán Iván Volante.